Bueno, hoy estamos acá en la cooperación española haciendo una capacitación. Mujeres coloradas que son candidatas en todos los rincones del país, de todos los departamentos. Vinimos a capacitarnos, no es la primera vez, a capacitarnos en lo que tiene que ver con campañas políticas. En una instancia anterior estuvimos trabajando sobre todos los medios de comunicación y las formas de comunicación en política. Y en esta instancia, en la jornada de hoy, estamos trabajando sobre cómo encarar las candidaturas, cómo encarar esa comunicación y cómo también poder financiar, ver las formas de financiación a bajos costos de las candidaturas políticas que hoy es tan importante y que también hay tantas mujeres en todo el país. Fundamentalmente o particularmente en el Partido Colorado, que tenemos muchas mujeres de todos los departamentos que van a hacer un gran esfuerzo, van a encabezar listas, van a formar equipos y vamos a estar trabajando con una agenda común en la cual está incluida la perspectiva de género como siempre históricamente el partido lo ha tenido. La importancia de la convocatoria de ONU Mujeres a mujeres candidatas de todo el país. En esta oportunidad, yo representando a Cerro Largo, ha sido una oportunidad única de compartir experiencias y más que nada hacer nuestra propia propuesta y poder ensayarlas juntas todas aquí en esta oportunidad. Así que tratar de que en las próximas actividades que se realicen, tener una convocatoria mayor y hacer que el interior tenga mayor participación. Las mujeres coloradas, estamos acá en esta plataforma de ONU Mujeres para capacitarnos. El Partido Colorado siempre fue vanguardia en cuanto a los derechos de las mujeres y todas nosotros estamos abiertas a todo lo que significa taller para capacitarnos. Porque si bien somos mujeres que hace muchos años militamos, muchas de ellas profesionales, consideramos muy importante la capacitación específica en propuestas políticas. La realidad y el mundo cambia, así como cambia la tecnología, y nosotros estamos ayornándonos a este mundo moderno para que el Partido Colorado pueda llevar candidatas a diferentes propuestas, tanto a nivel departamental como nacional, y estar, como dije, capacitadas para proponerle a la ciudadanía temas de interés y darle las respuestas que la ciudadanía necesita en cuestiones políticas y estar obviamente adaptadas a este mundo moderno. ¡Gracias!